Tengo mucho miedo que se le pegue a él, pero no hay forma que me deje sola. Le digo que se vaya y viene más. Nosotros se los podemos pegar a ellos, pero ellos no lo pueden pasar. No hay forma de sacarlo de aquí. 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 No hay forma de sacarlo de aquí.